Ahora vamos a dar pase a la presentación del ingeniero Miguel Yamazaki, director de la Dirección de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. Es coronel del Ejército en situación de retiro, ingeniero de medios radiotécnicos, máster especializado en dirección de operaciones, tiene diplomado en logística y superchange management, graduado en el programa avanzado de gerencia de tecnologías de información y comunicaciones, diplomado en gestión del riesgo de desastres, tiene cursos de Emergence, Rescue and Airquake Disaster en Nanjing, China, y otros cursos relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Con sólida experiencia en la implementación y conducción del Centro de Operaciones de Emergencia para la gestión del riesgo de desastres. El ingeniero Yamazaki se ha desempeñado como coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y actualmente ocupa el cargo de director de la Dirección de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. Nos compartirá la presentación que nos comparte esta tarde el ingeniero Yamazaki, que es referido al sistema de alerta temprano. Adelante, ingeniero Yamazaki. Gracias, ingeniero juvenil Medina. Quería encender mi cámara, pero al parecer no tengo la facultad de hacerlo. Por favor, a ver si el control técnico, el soporte técnico nos ayuda. Y si no, no importa, de todas maneras. Ahora sí, ahora ya puedes ver. Sí, adelante. Ah, ok. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Estoy tratando de compartirla? Sí, sí, ahora se ve su pantalla. Ah, ok. Tienen que ponerla en modo presentación. Sí, ok, listo. Ya, de repente no me pueden ver a mí, pero lo importante es que me escuchen y que puedan ver la presentación. Bueno, primeramente el agradecimiento por la invitación realizada. Y en segundo término, saludo a todos los ponentes y participantes de esta reunión. Bueno, traslado también el saludo de nuestro jefe institucional, el general de división, Alfredo Morgate Espinosa. Bueno, he escuchado parte de las exposiciones que han venido realizando. La verdad me ganó el tiempo en otras actividades, pero he escuchado algunas partes. Y bueno, la temática que nos reúne el día de hoy, Experiencia y Lecciones del Sismo de Pisco 2007. Realmente el INDICI tiene una publicación que está colgada en web que se llama justamente Experiencia y Lecciones. Es bastante material, pero creo que mucho de lo que está allí redactado, escrito y graficado en fotografías. Es un libro muy interesante. Si no lo han tenido la oportunidad de verla, está ahí disponible para todos. Y claro, yo me voy a centrar en algo en específico, como son los sistemas de alerta, ya que en las anteriores ponencias creo que se ha hablado sobre aspectos relacionados al sismo, que sería duplicar la presentación. Para todos es conocido que este sismo resultó un desastre. Primero, por las características de la manifestación de peligro, que ustedes bien lo han mencionado en las anteriores presentaciones. Un sismo de gran magnitud seguido de un tsunami. Y segundo, por la vulnerabilidad tanto de la población que fue afectada, como de las limitaciones en mecanismos y capacidades para la atención de desastres que se desnudó en aquella oportunidad. Creo que la mayoría de nosotros somos testigos de lo que pasó en aquella fecha y cómo respondimos los que tuvieron la oportunidad de estar acá en INDES y cómo respondieron. En base a eso se escribieron estas experiencias y lecciones que en este libro están bien graficadas. Pero lo vamos a resumir en tres aspectos que surgieron a raíz o a consecuencia de este sismo. Lo resumo en tres aspectos importantes. El primero, planeamiento, porque a raíz de esto no existían o existían pocos instrumentos normativos, estratégicos y operativos, como alineamientos, planes, protocolos o procedimientos que pudieran guiar la atención de la emergencia. Y en ese sentido, creo que ahí se ha mejorado bastante. Ya hay un plan de contingencia nacional, hay protocolos, el procedimiento de actuación de las entidades de primera respuesta, etc. El segundo grupo vendría a ser el fortalecimiento de las capacidades estratégicas y operativas, porque en la gestión de cualquier crisis se ven involucrados tantos las autoridades como el personal operativo. Y ahí nació también el tema este, a pesar de que ya existía este concepto, pero toma fuerza los sistemas de alerta, de lo cual les voy a hablar en un momento. Y por último, el fortalecimiento de la resiliencia de la población. Porque ellos, la gestión de riesgo, no solamente los actores son las autoridades, sino también tiene que ver mucho la población. Y en eso se ha trabajado a través de talleres y a través de simulacros. Efectivamente, acabamos de tener un simulacro el día 29, un simulacro familiar virtual por el tema de la pandemia, pero que era necesario porque la gente, un poco que se olvida de que vivimos en el país sísmico, altamente sísmico. Y estuvo de parte nuestra, la naturaleza, porque justamente lo que hablaba el doctor Alba hace un momento, las características de este sismo de 6.0, ayudó tremendamente a que podamos sensibilizar a la población y a los medios de comunicaciones. Normalmente nosotros somos los que rogamos a los medios de comunicación para que nos den un espacio, pero esa vez los medios de comunicación han ido masivamente desde la semana pasada hasta el día martes, inclusive han dado bastante cobertura, aunque la respuesta de la población no ha sido la adecuada, pero bueno, esto es parte de lo que hacemos todos los años. Antes de entrar al tema del sistema de alerta temprana, recordarles, la mayoría de ustedes seguramente lo conocen, está establecido ahí en la ley 21.664 que debe existir una red nacional de alerta temprana, la red nacional está trabajando, funciona a través de un comité técnico que me honro en presidir como director de preparación, actualmente hay cinco subcomités que vienen trabajando también, conformados por las instituciones técnico-científicas y la academia y algunas organizaciones no gubernamentales que también están participando. Hemos incorporado, como les decía, la academia, la Universidad de Lima, el CISMITI. Y bueno, estos comités están trabajando actualmente, tienen sus propios objetivos, de los cuales no voy a hablar en este momento, pero los desafíos de este comité técnico de coordinación es la implementación de sistemas de alerta temprana, considerando sus cuatro componentes, la implementación y articulación progresiva de toda la red con un enfoque multipeligro, involucrar a todos los actores en estos cuatro componentes, y a la difusión redundante para emitir las alertas, justamente de lo que les voy a hablar. Bueno, en la red nacional actualmente tenemos, en la red nacional hemos priorizado cinco sistemas de alerta temprana, el de sismos que venimos conduciéndolo actualmente, que esperamos que se concluya el año 2022, el de tsunamis que estamos actualizando, el expediente técnico, porque ustedes saben que el sistema de alerta temprana de tsunami sí está funcionando, lo que falta es el tema de la dispersión, la difusión de la alerta a través de las sirenas, o de la integración al sismate, que les voy a hablar brevemente más adelante. Hay un IOAR que tiene Senami, que está trabajando para hacer un sistema de alerta temprana ante peligros de, ante las lluvias intensas y los peligros asociados, y Linaigen, que también está trabajando, ya tiene un sistema básico de alerta temprana ante aluviones, pero queremos, con el INDECI, fortalecer esto y hacerlo, extenderlo en toda la parte de Ancash y de Cusco, y la actividad volcánica, que se está trabajando también con el Instituto Geofísico de Perú en los volcanes. Y el objetivo del comité técnico de la RENAT es, pues, tener un sistema de alerta temprana multipeligro, sobre una gran plataforma, que lo administre la RENAT, y que podamos integrar todos los sistemas, no solamente tecnológicos, sino incluso, de repente, también los sistemas de alerta temprana comunitarios. Bien, todos los sistemas de alerta temprana en nuestro país, y en la mayoría de países de la región, consta de cuatro componentes, el primero y el segundo, que están a cargo de las entidades técnico-científicas, el primero es el conocimiento del riesgo, el segundo es el monitoreo y el seguimiento, y el componente tres y cuatro, que está a cargo de la INDECI, que es el encargado de la difusión y la comunicación, y el cuarto, que es la capacidad de respuesta, que es la capacitación y socialización de los sistemas con la población, que qué deben hacer cuando suena una alarma, ¿no? Entonces, componente tres y cuatro a cargo del INDECI, componente uno y dos a cargo de las entidades técnico-científicas. Este es el componente, perdón, este es el funcionamiento en general del sistema, por componentes, en la izquierda de la pantalla podemos apreciar la red de estaciones acelerométricas, que son 106, que esta es una responsabilidad que la tiene el Instituto Geofísico de Perú, actualmente viene ya, se ha iniciado la instalación de los acelerómetros, no tengo el dato exacto de cuántos van, pero es todo un tema también, ¿no? Porque era tener los permisos municipales para poder, había que establecer convenios, y con cada uno de los gobiernos, entonces ahí se ha tardado un poco, pero entiendo de que ya están avanzando en la instalación de esta red acelerométrica. Están ubicadas a lo largo de toda la costa, aproximadamente cada 30 kilómetros, entre uno y otro, y el objetivo es acercarse lo más posible a las zonas sismogénicas y con ello detectar rápidamente los eventos sísmicos. Esa data se transmite, esta de la red de acelerómetros, a través de una red de telecomunicaciones, a los centros de procesamiento, van a haber centros de procesamiento regional, 12 en total, donde esta información, a través de las interfaces correspondientes, se va a transmitir a las sirenas, son 114 sirenas colocadas en 114 distritos, que han sido previamente priorizados, porque no había dinero suficiente para poder poner sirenas en todos los distritos, ni tampoco poner la cantidad de sirenas que puedan dar cobertura a todo el perímetro, o digamos la extensión, disculpen, de un distrito. Pero se está colocando uno a manera de piloto, para que luego los gobiernos locales desarrollen sus iniciativas y puedan replicar la instalación de sirenas. La inversión grande se está haciendo en este momento, a través de estos centros regionales, y de los sistemas de comunicaciones que van a estar ahí en el espectro, para que luego los alcaldes puedan colocar solamente sirenas y antenas, y las respectivas antenas, y puedan recibir las señales de alerta que se les van a transmitir. Este es el componente 2, que está siendo desarrollado por el IGP, les decía la red de acelerómetros instalados, y los centros regionales, que hay 12 en su totalidad, es más o menos este el esquema de funcionamiento. Y el componente 3, que es a cargo del INDECI, tenemos la responsabilidad de implementar estos centros de control, donde el IGP va a llegar con la data de las estaciones acelerométricas, en cada una de las regiones, 12 regiones incluyendo el Callao, el Callao constituye una región más. Estos centros de control recepcionan y procesan la información que emite el IGP, con un software único de control, de difusión y comunicación. Esto va a estar instalado en los centros de operaciones de emergencia regional, de los 10 departamentos de costa, incluyendo, bueno, Lima, Lima Metropolitana y el Callao. Luego también, el componente 3, que está a cargo del INDECI, contempla establecer estaciones de base intermedia, para extender los alcances de las estaciones de radio, porque estos sistemas, y acá están las sirenas, que es el otro componente, y les decía estaciones de radio, porque estas sirenas van a tener cuatro sistemas redundantes de activación. Uno de ellos, bueno, el más importante, que es el sistema satelital, sobre un sistema VGAN, y luego tenemos el sistema de VHF, de radio, que justamente estas antenas que les hablaba, era para extender el alcance, en aquellos lugares donde se precisa extenderlas. El otro sistema de activación, el sistema GPRS, que es 3G, 4G de la telefonía móvil, a través de los operadores. Y la última, que es parte de los sistemas de alerta temprana, es un tsunami también, que son los sistemas que se activan a través del canal EWS, Emergency Warning Broadcasting System, que lo facilita la televisión digital terrestre, la televisión digital terrestre tiene un canal exclusivo para el EWS, y es a través de este canal que se va a transmitir también la señal de activación, en aquellos lugares donde exista cobertura de la televisión digital, porque no todo el Perú, a pesar de que hay un plan de expansión del canal del Estado y RTP, este es un plan todavía a mediano plazo, en los próximos 5 años creo que se contempla recién el apagón analógico total, y en todo el país, pero en la mayoría de departamentos de la costa, sí se cuenta ya con cobertura, porque era la primera prioridad, y en función a ello, se ha establecido este canal de activación a través de la televisión digital terrestre. Y el componente 4, que les decía que era la capacidad de respuesta a la población, que contempla, entre otras cosas, señal ética, foto luminiscente, visualización en tres caras, postes de acero galvanizado, porque en esta primera fase, todos los departamentos son costeros, altos niveles de corrosión, y luego las capacitaciones, a través de talleres, y que vamos a hacerlo bastante inclusivo, talleres con sistema Braille, material audiovisual con lenguaje de señas, inclusive las sirenas también van a señar, aparte de tener una señal auditiva, van a tener luces stroboscópicas, para que lo puedan visualizar las personas que no pueden escuchar. Bueno, esta es la topología de la red, en resumen, digamos, las estaciones acelerométricas del IGP proporcionan los datos, estos datos se procesan, y se activan las sirenas, pero solamente de las zonas, en donde la magnitud del evento sea superior a seis. Ese es el umbral que se ha establecido, perdón, la intensidad sea de la magnitud de momento va a ser de seis, ese es el umbral, magnitud de momento seis grados. Todos aquellos distritos que estén comprendidos dentro de ese radio, se les va a activar la sirena, ¿no? Acá están los canales de activación, de monitoreo y activación, los que son bidireccionales van a servir para el monitoreo, como es el sistema GPRS, radio y el satelital, y los sistemas unidireccionales, como es el sistema de televisión digital terrestre, solamente para activación, porque es un canal unidireccional y no permite retorno, por lo tanto, por el momento vamos a utilizar la señal de televisión digital terrestre WS solamente para la activación. Pero todas las sirenas, los sistemas sonoros, van a contar con estas cuatro antenas de recepción, es decir, se cae uno, está el otro, está el otro y así sucesivamente, ¿no? Va a ser bien difícil que el sistema más fuerte, robusto que es el satelital Vigan, se caiga, así que de todas maneras, todas las sirenas deberían de activarse ante la ocurrencia de un sismo. Y acá, en este recuadro inferior, está la otra parte que dice Sismate, que creo que también la mayoría de ustedes lo conoce, que es el sistema de mensajería del arte temprana de emergencias, que es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que cuyos servidores y centros de control están alojados en el Centro de Emergencia Nacional, en el COI, y que el sistema de alerta temprana de sismos se está integrando al Sismate también, se están haciendo los trabajos para la integración, de modo que, cuando ocurra un sismo, dependiendo, como saben ustedes, el lugar del epicentro, vamos a tener la capacidad de poder recepcionar la señal de alerta, con la debida anticipación, pero la anticipación está dada, pues, por la distancia del epicentro, ¿no? Sabemos todos que la velocidad de desplazamiento de la onda primaria de un sismo, ustedes, ustedes saben mejor que yo esto, es una velocidad superior, este... Ah, ya me hace que... Sí. Tres minutos para terminar su presentación. Gracias. Entonces, estos sistemas de alerta, decía ya para concluir, está integrado al Sismate, el Sismate va a permitir que los teléfonos también puedan emitir una señal de alerta. Lo íbamos a hacer, íbamos a hacer una prueba en este simulacro del día 29, lamentablemente no se pudo, este... porque todavía no ha sido entregado el producto, pero, eh... seguramente en el próximo simulacro, ya va a estar funcionando este sistema, y les va a permitir a nivel nacional conocer la llegada de, de... de cualquier peligro, porque esto va a ser multipeligro. Pero en el caso de sismos, pues, van a poder escuchar la población segura, va a poder escuchar la señal audible, va a poder ver en los receptores de televisión, que tienen este decodificador, la señal, el sentido, estos... estos receptores display, que también se han distribuido a las entidades del Estado, a lo largo de toda la costa, en un número de 400, van a recibir la alerta, y encima la población también lo va a recibir en sus teléfonos, ¿no? Esto es más o menos la, la topología de red, cómo funciona. Tengo un video que dura un minuto y medio, en mis tres minutos, creo que... El país se ubica en el cinturón de fuera del Pacífico. Este programa es el que estamos expuestos en la edad de sesión. Por ello, el empresa y el FB, tienen los esfuerzos para hacerle el like, los sistemas de la edad de sesión, que forman un saspec. El saspec es un proyecto de entregador a la zona, que es un proyecto de entrega de la zona, que es un proyecto de entrega de la zona, que es un proyecto de sesión, y que es un proyecto de entrega de la zona. Se tendrá el primer asesorio de esta zona, en toda Sudamérica. El Instituto Nacional de Defensa Civil, será responsable de disminuir la alarma crítica para preparar la relación de reforma a los pueblos, ante su activación, en coordinación con los gobiernos locales. Este es un proyecto de negociación, de la zona de la zona de 1.549-517 de Tandas, en los departamentos costeros del país, incluyendo a la provincia constitucional de Icrayau. Este proyecto atraviesa los 114 estratos costeros que poseen 10.000 habitantes. De esta manera, se centraen los dos y una fuerza social. Recuerda, la implementación del saspec requiere la presencia que siempre comprobaran los datos. De la base de la ley, ingresa a www.cov.com.ar ingresa a www.cov.com.ar Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Tenía un poco más, pero bueno, el tiempo se acabó. Pero a sus órdenes, si es que existe alguna pregunta más adelante. Gracias, ingeniero juvenal. Muchísimas gracias, ingeniero Yamazaki, por su interesante presentación. Sí, queremos avisar a que los participantes de este foro tienen la oportunidad de formular algunas preguntas para los expositores, los que vamos a abrir un panel luego de la presentación última, que nos va a hacer la doctora Caterina González. Entonces, les pido, por favor, si pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat, que nos permita, de luego, digamos, compartir con los panelistas. Entonces, para que podamos también abrir este diálogo, que es importante escuchar, escuchar a los participantes, oyentes de este importante foro.